Solo en el Corte Inglés. Señor del Congreso, además ha pasado una cosa hoy y es que ha aprovechado el representante de izquierda, el señor Tardá, ha aprovechado para afearle al director general de la policía el comportamiento según el de unos policías en la final de la Copa del Rey de fútbol en Valencia en el estadio Mestalla, que según la versión del suso dicho y del señor Tardá y del independentismo en general, fue maltratado, apaleado porque llevaba este hincha barcelonista una estelada, o sea una bandera independentista. Ustedes conocen ya el caso, pero eso ha sido aprovechado por el señor Tardá, el representante de Esquerra, para una vez más, evidentemente, creer al hincha culé soberanista y no al atestado de la policía. Yo decía al comienzo del programa, digo, hombre, podrían hacer lo mismo con el tema de los mozos de escuadra. Ahí miran para otro lado, estos de Esquerra y la Generalitat miran para otro lado. No, no, la razón la tienen siempre los mozos de escuadra. Y ahí además hay muertos de por medio. Bueno, pero aquí en este caso... O sea, que en este caso sí estamos hablando de un exceso policial. Claro, no, no, yo estoy diciendo que lo mismo quien cree los mozos de escuadra y hay muertos de por medio... Pero eso también va a ir al revés. Porque hace un momento, cuando he sido yo, claro, pero es que cuando hace un momento he sido yo quien ha introducido la posibilidad de que hubiera excesos policiales, aquí se ha puesto el grito en el... Pero ¿cómo va a haber exceso policiales y 67 policías heridos? Bueno, incluso en esa situación podría haberlo sabido. Es que es contra razón. O sea, si estamos hablando de 67 policías heridos, dos de ellos con la cabeza desplazada... ¿Y cuántos manifestantes? ¿Y qué tiene que ver? ...que un representante político de la izquierda española diga que la policía es siniestra, es que es antidemocrático. Y es que alguien lo tiene que decir. Pero si es que te entiendes tú sola. Porque es que la policía española está empoderada por el pueblo. Claro, por eso hay que controlar especialmente. Un momento, vamos a ver. Estaba comentando cómo Tarda ha dicho al director general de la policía sobre ese episodio del Estadio Mestalla de Valencia que hay policías que son gentuza y que tienen una ideología que conlleva odio hacia los catalanes. Así lo ha dicho este pollo. Seira Sánchez Prito nos ha preparado este pequeño reportaje. Este pollo. El incidente del aficionado del Barça que presuntamente fue agredido por la policía durante la final de la Copa del Rey ha llegado al Congreso de los Diputados de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña. Joan Tarda ha sido el encargado de darle voz a Rafael Martín, una voz fuera de lugar, ya que lo ha hecho durante la comisión de interior en la que el director general de la policía explicaba los incidentes del 22M. El diputado de Esquerra ha lanzado duras acusaciones contra la policía. Hay policías que tienen una ideología determinada que conlleva odio. Odio también ciertamente a los catalanes. Acusaciones acompañadas de insultos. He dicho que hay policías que son gentuza. Ignacio Cosido ha sido contundente en su respuesta. Lo ha rechazado lajantemente. Rechazo absolutamente de plano que la actuación de la policía en relación con este ciudadano tuviera una motivación de que portara esa bandera. Por su parte, el presunto agredido ya se pasea por los platos de televisión, dando su versión de los hechos. Hubo un momento en el que no aguantaba más y pensaba que me moría. Ellos lo que dicen es que yo les insulté. No quise identificarme y por eso me detuvieron. Pero bueno, no ha pasado nada de eso. Esto ha pasado porque yo llevaba una estelada atada al cuello. Una versión que dista bastante del informe que ha redactado la policía y que hoy ha apoyado su director general de la mejor manera, con argumentos. Muchísima afición catalana. Muchísimos de ellos llevaban banderas, esteladas o sin estelar, pero banderas. Y ninguno de ellos tuvo ningún incidente. Rafael Martín asegura que fueron muchos los que presenciaron lo que ocurrió en Mestalla, pero lo cierto es que hasta el momento su palabra está en duda ya que nadie ha salido a apoyar su versión. Ya hay además imágenes. Están grabadas esas imágenes. Y se ve como este sujeto, cuando un grupo de policías va a una zona del estadio donde están lanzándose objetos, quieren evitar efectivamente que sigan los lanzamientos, este aprovecha esa circunstancia para empezar a gritarles a los policías, cabrones, puta policía, alargaros de aquí, iros a tomar por culo. Son los epítetos que le lanzan. Y claro, en el descanso tratan de identificar al sujeto en cuestión, que efectivamente llevaba una estelada colgada a modo de capa. Estaba perfectamente identificado. Y las cámaras lo han captado todo. Y es cuando intentan detenerle. O por lo menos pedirle la documentación, etc. Y este se resiste. Y se enfrenta a la política. Pero España es un Estado de Derecho. Esto es una boda. Y este sujeto quiere convertirlo en mártir. Lo normal, la policía española no comete normalmente excesos. Es más, comete normalmente defectos porque, como decía antes, los políticos evidentemente no quieren ningún jaleo nunca por parte de la policía. Habrá que decírselo a Aguirre, que hoy en un mitin ha dicho que la policía miente. ¿Era policía está refiriendo a los agentes de movilidad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, perdona. Perdona. Agentes de movilidad. Es que ella ha dicho... Al cagado de regular el tráfico. Es que ella ha dicho... Es que ella ha dicho... La policía miente. No lo he dicho yo. Lo ha dicho ella en un... A los agentes de movilidad. Bueno, se referirá a lo que quiera. Ha dicho la policía miente. Este episodio, ¿quiere usted decir algo como por todo el sur, señor Fernández? Pues vamos a ver. La policía es una de las instituciones mejor valoradas por la sociedad. Sigue siendo, y por tanto, sus policías también. Los policías no ejercen violencia, ejercen fuerza. Fuerza constitucional que le dan las leyes y le dan los ciudadanos. Eso es así. En cuanto al dispositivo que hablábamos antes... Es que quería matizar algunas cosas, pero después entro en esto. El dispositivo que hablábamos antes es uno de los dispositivos más amplios que ha habido nunca. 1.550 policías, ¿no? Sí, bueno, esa tarde exactamente había 1.000. Esa tarde había exactamente 1.000. El problema de todo esto es que con esos 1.000 policías... ...el protocolo de actuación de la policía se vio vulnerado. No se dejó actuar bien a la policía. Incluso con 700 policías se podría haber actuado mejor que con 1.000... ...si se le hubiese dejado a la policía actual en condiciones. Y en cuanto a que la policía tuvo excesos... Bueno, en el 22M, 67... ¿No lo has hecho eso? Hoy, que no lo has dicho. No lo has dicho. Por su caso... Yo no he dicho eso. De cierto, de que hubiese hecho excesos. Pero yo no he dicho eso. 67 policías cuando llevan chalecos, antitrauma, cascos, etcétera, etcétera... Estamos hablando que la virulencia, la virulencia que se ejercía contra la policía... ...es enormemente mayor a otra manifestación. Si yo no lo discute. Si yo no lo discute. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Hemos visto las imágenes por la televisión, como los policías estaban arrinconados... ...y la gente los estaba machacando. Les estaban dando patadas cuando estaban en el suelo. Y se ufanaban de ellos. Por los medios que llevaban en la defensa, los hubieran matado allí. La verdad es que, en cementerio... Una pregunta, Miguel Ángel. El episodio de Esperanza Aguirre, si ocurre con la Policía Nacional, el Toyota Blanco acaba con las ruedas agujereadas a palatos o no? Ah, no, no. Bueno, si el incidenterio de Esperanza Aguirre, en vez de con la Policía Municipal, ocurre con la Policía Nacional, con lo que se llaman los maderos en la calle, ¿qué le pasa a un coche que huye? Que hay balazos. Tú sueles ver balaseras en Madrid, en Valencia. Yo creo que acaba con disparos. Si no me das, vamos a repasar rápidamente la prensa, periódicos...